La hierba pa' quemar los cigarros y los tragos Ando sentado aquí esperando sentirme curado Ya te voy a decir cómo ando, mi corazón vaciado En el piso me lo tiraste y lo aplastaste Tú solita te fuiste desde ese día triste Andado y no he podido olvidarlo, es el pasado En ti estoy pensando, sigo de ti enamorado Ya estoy aquí desesperado Solo por ti estoy esperando Por tu amor solo estoy yo Pienso en dos pero se convierte en uno Más alcohol por favor no funcionó Solo sé yo que no soy pa'l amor La hierba pa' quemar los cigarros y los tragos Ando sentado aquí esperando sentirme curado Ya te voy a decir cómo ando, mi corazón vaciado En el piso me lo tiraste y lo aplastaste Tú solita te fuiste desde ese día triste Andado y no he podido olvidarlo, es el pasado En ti estoy pensando, sigo de ti enamorado Ya estoy aquí desesperado Solo por ti estoy esperando Por tu amor solo estoy yo Pienso en dos pero se convierte en uno Más alcohol por favor no funcionó Solo sé yo que no soy pa'l amor Jajaja A your Gracias por ver el video.